Algunos países centroamericanos se unieron a la iniciativa mundial de manifestarse contra la violencia de género. En Costa Rica, centenares de personas se tomaron las principales calles de San José para pedir el fin de la violencia hacia las mujeres, un mal que se ve reflejado en los 11 feminicidios registrados por las autoridades durante el 2019. La manifestación terminó en la Plaza de la Democracia y allí desde estudiantes de secundaria hasta mujeres cabeza de familia hicieron sentir su voz. En Guatemala, miles de mujeres realizaron una caravana pidiendo justicia pronta y cumplida en conmemoración de la fecha. Desde la mañana, las mujeres agrupadas en diversas organizaciones colmaron la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, desde donde caminaron por casi dos kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Constitución en el corazón de la capital. Allí rindieron homenaje a las 41 menores fallecidas en un incendio que tuvo lugar en el Centro de Acogida Estatal Hogar Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo de 2017, cuando además otras 15 menores resultaron heridas por las quemaduras. En El Salvador, capital de El Salvador, las mujeres se tomaron las principales calles de la ciudad para pedir al gobierno que se declare una alerta de género con el fin de obtener protección por parte de las autoridades ante los focos de violencia. Los colectivos y organizaciones pidieron la atención del Estado para que se retomen las demandas porque, según señalan, se guarda un silencio que no les ha permitido avanzar en temas de equidad. E hicieron destacar las cifras que dicen que entre enero y octubre del año en curso se registraron 108 casos de mujeres asesinadas, de las cuales 11 eran menores de 18 años.